Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a los webinars de Vets and Clinics by Advance. Mi nombre es Silvia Álvarez, soy veterinaria y voy a ser la persona que dinamizará esta segunda temporada de webinars en los que volveremos a contar con la presencia de reconocidas veterinarias y veterinarios diplomados que nos traerán una gran multitud de temas de actualidad sobre perros y gatos. Recordamos que durante toda la emisión podréis escribir vuestras consultas a través de nuestro chat y nuestro ponente dará respuesta a todas ellas en directo. Esta temporada hemos querido añadir también todas las sugerencias que nos fuisteis enviando durante la primera edición de forma que ahora, en el momento en que acabemos esta emisión, tendréis disponible abajo en nuestro casillero de este vídeo la presentación en PDF de nuestro ponente para que tengáis más contenido veterinario a vuestra disposición. Ahora sí, empezamos. Hoy nos encontramos con el profesor Luis Ferré, veterinario doctorado y diplomado en dermatología veterinaria que nos hablará sobre el síndrome hepatocutáneo canino. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días Silvia. Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Perfecto. Pues empezamos. Cuéntanos. Cuando quieras. Cuando quieras empezamos a hablar del síndrome hepatocutáneo canino que veréis que tiene muchos aspectos interesantes y muchas cosas que todavía están por conocerse. Cuando quieras empezamos. Perfecto. Pues lo primero que queremos saber es qué es este síndrome. Bueno, el síndrome se puede definir como un cuadro cutáneo fundamentalmente erosivo costroso que afecta a la cara, los puntos de presión y los cojinetes plantares de los perros y que es consecuencia de una enfermedad hepática grave, de una lesión hepática grave. Esta sería un poco la definición, pero para que yo creo que lo veáis mejor, yo os he empezado poniendo uno de mis pacientes con síndrome hepatocutáneo y es Benny, este pincher que veis aquí en imagen, un macho de 10 años que padecía epilepsia idiopática y estaba en tratamiento permanente con fenobarbital y que se presentó a nuestra consulta precisamente sin ningún cuadro sistémico, solo por lesiones cutáneas, que ahora veréis mejor aquí en la cara y sobre todo en las extremidades. Aquí veréis como tenía prácticamente todas las extremidades muy inflamadas, sobre todo la parte ventral, y esto le producía acogena. Esta es la presentación clásica del síndrome hepatocutáneo, es decir, lesiones costrosas, ulcerativo costrosas en cara y en extremidades, que va asociado en este caso a un problema hepático que sabíamos que era el tratamiento crónico con fenobarbital. Lo que hace interesante o apasionante este síndrome es que es lo que se conoce como un marcador cutáneo de una enfermedad interna, es decir, que estos pacientes vienen con una enfermedad cutánea, pero en realidad están sufriendo una enfermedad hepática grave. No es el único caso que tenemos en medicina veterinaria de esta asociación entre un marcador cutáneo y una enfermedad interna. Por ejemplo, la dermatitis exfoliativa felina asociada a timoma o la alopecia paraneoplásica felina asociada a carcinomas de páncreas. La dermatofibrosis nodular, estos pastores alemanes que presentan nódulos en las extremidades, fibrosos, y que en realidad lo que tienen es un carcinoma, aquí lo veis mejor en el mismo paciente, cuando se eutanasió un carcinoma renal. Son ejemplos de estas asociaciones entre un cuadro inicialmente cutáneo que sirve de marcador a un problema interno, hepático, pancreático, neoplásico o en este caso hepático. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la causa de este síndrome? La causa del síndrome hepatocutáneo es una alteración metabólica grave de origen hepático que genera o que de alguna forma perturba el metabolismo de las células epiteliales de los queratinocitos. No lo entendemos en su totalidad, pero si yo tuviese que hacer un esquema de cómo funciona la patogenia del síndrome hepatocutáneo, yo sería estos tres niveles. Es decir, inicialmente lo que hay es una enfermedad hepática relativamente grave, tiene que haber daño hepatocelular importante, daño de tipo de generación vacular, hepatitis activa crónica, que haga que la funcionalidad hepática esté alterada. Y esto conduce de forma sistémica o se repercute sistémicamente en deficiencias de aminoácidos esenciales, de algunos oligoelementos, se supone que el zinc es de los más importantes, de ácidos grasos esenciales y una alteración en el metabolismo glucídico. Veremos más adelante que casi una cuarta parte de estos pacientes tienen diabetes mellitus franca, clara, y la mitad más o menos tienen hiperglicemias más o menos marcadas. Este trastorno metabólico es el que hace que la epidermis tenga una renovación anormal y tenga una respuesta exagerada a los traumatismos, por esto vemos muchas lesiones en puntos de depresión. Y es lo que hace que empiecen a aparecer lesiones primero erosivas, luego ulcerativas, finalmente muy costrosas en diferentes partes del organismo. Es decir, que esta sería la secuencia de lo que ocurre. Es decir, la lesión hepática cambia el metabolismo o altera la funcionalidad de hepatocelular. Esto se traduce en deficiencias de aminoácidos y oligoelementos. Y uno de los tejidos que más sufre es la epidermis, que es un tejido de rapidísima renovación. Luis, cuéntanos, frecuentemente la gente asocia este síndrome con la dermatitis necrolítica superficial. ¿Podemos hablar de ellos como si fuera una misma patología? Sí, yo diría que en parte sí. Es decir, son dos términos que se utilizan muchas veces como sinónimos, aunque si somos muy estrictos, no lo son. Es decir, si hacemos una ordenación de esas dos enfermedades, podemos decir que la dermatitis necrolítica superficial es este cuadro dermatológico que hemos descrito. Erosiones, ulceraciones, costras que afectan a puntos de presión, a la cara, frecuentemente a los cojinetes plantares. Y las causas de esta dermatitis necrolítica superficial pueden ser varias. La más frecuente en el perro es la que llamamos el síndrome de hepatocutáneo, que lo tenéis aquí, en lo que yo he marcado con esta línea roja. Es decir, esta es la causa más común en la especie canina de la presentación de esta dermatitis necrolítica superficial. Es decir, una enfermedad hepática grave, de generación vacular hepática, por tóxicos, hepatitis activa crónica, inmunomediada, cirrosis como resultado de las anteriores, toxicidad crónica, en el caso del fenobarbital está muy bien descrita, por fenobarbital o por otros fármacos hepatotóxicos que conduce a este problema. Ahora, es verdad que otros trastornos metabólicos, sobre todo que afectan al metabolismo glucídico y al metabolismo de los aminoácidos, se ha visto que pueden producir el mismo cuadro clínico. Y por esto hay casos descritos en la literatura de glucagonomas, de insulinomas, que llevan a la dermatitis necrolítica superficial. Claro, en este caso, del glucagonoma o del insulinoma, no le podemos llamar síndrome hepatocutáneo, porque no hay afectación hepática. Hay una afectación, en este caso, pancreática o del metabolismo glucídico. Finalmente, y para complicar más este dibujo, este cuadro, hace un par de años se describió por primera vez un grupo de perros de raza Shih Tzu en Estados Unidos, sobre todo en la costa este, que desarrollaban sin una afectación hepática ni pancreática clara el mismo cuadro clínico. El artículo se publicó en una revista, en fin, reconocido prestigio, el Journal of the American Veterinary Medical Association, y además no eran uno o dos perros, sino que reportaban 31 Shih Tzus con este síndrome. Y decían que estos perros desarrollaban este cuadro de una forma espontánea. Y lo más interesante es que eran capaces de hacer un pedigrí y asociar genéticamente a todos los perros, o a la gran mayoría de los perros afectados. Es decir, que había también la posibilidad de, por algún defecto genético que no conocemos, estos pacientes desarrollen el cuadro clásico. Y yo he tenido alguno de esos pacientes cuando trabajaba allí en Boston, presentan un cuadro de patocutáneo idéntico al que se presenta en el síndrome de patocutáneo normal. Aquí tenéis uno de estos Shih Tzus, no tiene signos sistémicos, este tenía unos seis años, era relativamente joven. Y fijaros que empieza a presentar lesiones costrosas en los labios, esto es la mucosa oral y veis el labio que está afectado. Los cojinetes plantares empezaban a estar dolorosos, hiperkeratóticos, que es bastante característico, sobre todo algunos de ellos ya estaban inflamados o dolorosos, empiezan casi siempre en los cojinetes y en la cara estas lesiones. Es decir, que la dermatitis necrolítica superficial es esta presentación cutánea característica y puede tener como causas un problema hepático, y en este caso le llamamos síndrome de patocutáneo, un problema panquerático metabólico, o en el Shih Tzu al menos puede ser de origen genético. No sé si me he explicado bien. Sí, 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 perfectamente. Es que es complicado y es verdad que se utiliza a veces de forma más o menos indistinta a los dos términos cuando no son al 100%. Qué detallado, perfecto. Entonces nos has hablado de la clínica, de estos animales, pero yo como veterinaria, ¿cuándo empezaría a sospechar que un animal presenta este cuadro? Bueno, si ahora vamos a lo que es lo más práctico, es decir, un veterinario que está en una clínica, ¿cuándo lo tiene que sospechar? ¿Cuándo lo tiene que pensar? Yo diría, el síndrome de patocutáneo no es una enfermedad muy frecuente, no es una enfermedad que a veces se diagnostica cada día en la clínica, no es la dermatitis atópica o una bioderma superficial, es una enfermedad menos frecuente, pero es una enfermedad que se ve en las clínicas veterinarias. En general suelen ser, tenéis que pensar en ella, en perros de edad media avanzada, yo diría entre 6 y 10 años, 12 años, es cuando se presenta con este problema. Hay algunos libros que dicen que es más frecuente en perros de tamaño pequeño, la verdad es que yo creo que no hay esta asociación, y luego comentaré que hemos hecho un estudio con 26 casos relativamente bien documentados, y hay de todo tipo de pesos. En la historia, generalmente, no hay nada relevante, como única cosa que tiene que aumentar la sospecha de esta enfermedad es que hay un tratamiento crónico con algún fármaco de potencial hepatotoxicidad, el más conocido es el fenobarbital, que se reportó en 2004 como una causa clara de síndrome de patocutáneo, y son perros que van a venir a la consulta del veterinario solo por el cuadro cutáneo, es decir, no tienen cuadro digestivo, de vómitos, un cuadro que haga pensar en algún problema hepático, lo primero que manifiestan son lesiones cutáneas, y esas lesiones son eritemas, erosiones y costras, en la cara, en los puntos de presión de los miembros, sobre todo en codos y tarsos, a veces en esternón, y en cuello ventral y abdomen, y sobre todo en los cojinetes plantales, es decir, que la característica prácticamente constante en todos estos pacientes es una lesión inflamatoria, hiperkeratótica, erosiva o costrosa, a veces con úlceras profundas, en cojinetes plantales. Son perros que no se rascan, no se rascan muy poco, si se quejan de algo es del dolor al caminar. Yo antes os he puesto el caso de Beni, ahora lo veremos mejor, Beni viene básicamente por el problema costroso en la cara que le han visto los propietarios, y sobre todo por el dolor en las extremidades, hemos visto lo inflamadas que están los cojinetes plantales. Hay que pensar que la zona del cojinete es diferente dermatologicamente a todas otras zonas cutáneas. No hay folículos pilosos, por tanto, no hay que pensar que aquí va a haber casos de demodicosis, o de dermatofitosis, o de biodermas, puesto que es una zona sin folículos, no va a haber foliculitis, y no son muchas las enfermedades que generan esta afectación tan grave. Luego comentaremos un poco el diagnóstico diferencial. A veces presenta lesiones como estas, este es el mismo Beni, lesiones ulcerativas costrosas en el prepucio, y muy típicamente en puntos de presión de codos, o de tarsos, este es el tarsos, este es el codo. Este es otro caso, fijaros que el cuadro, por esto se llama un síndrome, porque es un grupo de signos clínicos que aparecen muy asociados. Fíjate en este Beagle, que se presenta con el mismo problema, una lesión en dorso-nasal, y ahora verán las extremidades muy afectadas. Esta combinación de cuadros ulcerativos, esto tiene algo de color azul, porque es de donde iba a tomar yo la biopsia, pero fíjate en el aspecto característico de unos cojinetes plantares con el síndrome patocutáneo, es decir, hay fisuras, hay hiperkeratosis, hay erosiones, aquí veis, creo que se ven bien, áreas fisuradas, áreas ulcerativo-costrosas, áreas de hiperkeratosis, muy característico. Este es otro paciente, un Golden Retriever, y vuelve a presentar las mismas lesiones faciales que veis aquí en estas dos imágenes. Y en otras zonas, este es el mismo Golden Retriever, en la parte inferior del labio, fijaros que las lesiones son erosivas, esto va con el tiempo a evolucionar a lesiones probablemente ulcerativas y después lesiones costrosas. Este es el mismo Golden Retriever, los cojinetes casi siempre están afectados, aquí veis, además que es muy simétrica la afectación, prácticamente las cuatro manos se afectan igual, la simetría en dermatología casi siempre nos está indicando que el problema es sistémico, es decir, que no es una cosa que afecta desde afuera a una enfermedad, un contagio con un dermatofito, una lesión, sino que es algo interior que está afectando de forma más o menos generalizada el cuadro del paciente. Aquí veis, este era un cuadro muy grave el que tenía este animal, aquí hay lesiones erosivas, con un borde más costroso, los cojinetes inflamados, este es el codo, tiene las lesiones muy características, de un cuadro erosivo, costroso, algo dolorosos. ¿Por qué se producen las lesiones más bien en puntos de presión? Es una cosa que no se ha explicado del todo. Se supone que, como he dicho, el cambio metabólico altera la fisiología, la renovación normal epidérmica, y además hace que haya una respuesta exagerada a la presión o a los puntos de contacto y probablemente esto es lo que desencadena la inflamación en puntos de presión. Y este es otro caso. Este es un poco diferente porque las lesiones son mucho más costrosas, es decir, este paciente llevaba bastante tiempo con tratamiento, primero para una pioderma, luego sospechaba que tenía demodicosis. En realidad, aquí ahora lo veréis, las lesiones, sobre todo faciales, son muy características del síndrome hepatocutáneo, es decir, lesiones costrosas dorsales y después lesiones en las manos otra vez, es decir, que se repite un patrón en todos los pacientes bastante característico. Además, este presentaba curiosamente lesiones costrosas en la cola, no sé muy bien por qué, porque no es frecuente, pero es posible que fuesen traumatismos que tenía con la cola que hace que la respuesta sea exagerada. Y aquí veis el aspecto de los cojinetes. Estos todos son perros de Estados Unidos, evidentemente, si viese este perro aquí en España, podrías pensar que un diagnóstico diferencial sería el de la leishmaniosis, un cuadro costroso que genera cierta alopecia, etc. Si descartamos la leishmaniosis, uno tiene que pensar en el síndrome hepatocutáneo cuando se producen estas alteraciones, es decir, un perro de la media avanzada, un perro que no tiene signos sistémicos, que básicamente lo que presenta son lesiones costrosas en cara y manos, y como diagnóstico diferencial, una vez definido el problema, en general se incluyen tres enfermedades, el pénfigo foliáceo, que es bastante sugestivo o bastante similar en muchos aspectos al síndrome hepatocutáneo, porque muchas veces hay lesiones costrosas en la cara, porque hay hiperkeratosis de cojinetes plantares y hay lesión de tipo inflamatorio, costroso, y por tanto, encaja bastante. Una reacción adversa medicamentosa, hay algunos fármacos que sabemos que producen lesiones cutáneas de tipo erosivo, ulcerativo, costroso, en uniones mucocutáneas, a veces en cojinetes plantares, por tanto, hay que revisar la historia de fármacos de estos pacientes y luego, si el perro ya tiene edad avanzada, más de 7-8 años, hay que considerar el linfoma cutáneo epiteleotrópico. Es verdad que en el linfoma cutáneo puede haber más lesiones en mucosas y no son muy frecuentes en el síndrome hepatocutáneo, pero sí que la lesión costrosa nasal, la lesión en cojinetes plantares, la lesión en prepucio, en puntos de presión, se ve en muchos linfomas y por tanto, son tres diagnósticos diferenciales clásicos. Además, si estás en zona endémica de leishmaniosis, habría que incluir la leishmaniosis como diagnóstico diferencial. Entonces, vivís en el momento en que empezamos a sospechar que uno de nuestros pacientes sufre del síndrome hepatocutáneo canino, ¿qué protocolo diagnóstico deberíamos seguir? Bueno, la enfermedad desde el punto de vista etiopatogénico es complicada, pero su diagnóstico, si se sospecha y lo tienes incluido en el diagnóstico diferencial, no es difícil. Yo diría que se fundamenta en tres líneas diagnósticas y les he puesto por orden de secuencia de realización. Lo primero es tener un perfil hemático y de orina, es decir, hacer un buen hemograma, una bioquímica sérica completa con proteinograma y de sérico completo y un análisis de orina. Este es el inicio. Después hay que tomar biopsias para el estudio estipatológico y si todavía hay alguna duda o si se quiere hacer un trabajo completo, definir bien al paciente, hay que hacer una ecografía abdominal. Si empezamos por la primera línea de diagnóstica, en el hemograma no se van a ver muchas cosas como mucho una anemia moderada, no regenerativa, que muchas veces es consecuencia de la enfermedad crónica, pero que no es muy específica. sí que se especifica la bioquímica sérica. Hay cosas que sabemos que si no están prácticamente se puede descartar el síndrome hepatocutáneo. Por ejemplo, la elevación de enzimas hepáticos y muy concretamente de la fosfatasa alcalina. Es decir, en las series publicadas, sobre todo si se agregan todos los casos que se han publicado por diferentes autores, se ve que es casi constante un incremento marcado de la fosfatasa alcalina. Yo he hecho algunos cálculos y en general la media de valor de la fosfatasa alcalina es en torno a 1000. Es decir, que es una elevación realmente alta. Si se hacen, si se incluyen ácidos biliares, los otros enzimas hepáticos a veces están aumentados, por ejemplo, la ST, la LT suelen estarlo, pero no están constantes en un 70-80% de los casos. Si se incluyen ácidos biliares casi siempre están elevados y suele haber hipoalbuminemia. No es una hipoalbuminemia muy marcada que genere 24 casos en casi 28% hay diabetes mellitus declarada, es decir, son perros diabéticos en los que se ha generado una diabetes por motivo que no conocemos bien, se supone que por la disfunción que ha pasado. Dentro del perfil bioquímico si se han detectado estas alteraciones normalmente lo que hacemos es dar un paso más que es más confirmador de que el problema es un síndrome hepatocutáneo y es valorar las concentraciones de los diferentes aminoácidos porque sabemos que en realidad lo que altera la función de la epidermis es la limitación de algunos aminoácidos esenciales. Esto se publicó por primera vez en 2002 por Catherine en este artículo que tenéis aquí y Catherine lo que demostraba es que en estos pacientes no sólo hay un trastorno de glucosa elevada de valores de enzimas hepáticos elevados y también hipoalbuminemia sino lo que ocurre es que algunos aminoácidos concretos aquí tenéis los que están más disminuidos en el suero de estos pacientes están muy bajos aquí os marcan yo también he hecho un círculo en los que son más típicos encontraréis valores muy bajos de alanina de arginina de glutamina de glicina de prolina son aminoácidos algunos de ellos esenciales en los que porque el metabolismo hepático no funciona bien este paciente es incapaz de producirlos en la cantidad necesaria por algunos tipos celulares y esto es lo que genera el síndrome por tanto si en la bioquímica normal en el perfil básico se detectan alteraciones ya sugestivas de síndrome hepatocutáneo por ejemplo hipoalbuminemia fosfatasa elevada ácidos grasos elevados etcétera hay que hacer una valoración de aminoácidos con esta valoración de la parte de hepática de funcionalidad hepática ahora nos centramos en las lesiones cutáneas y hay que hacer un estudio histopatológico de estas lesiones porque nos va a distinguir si esto es un cuadro de síndrome hepatocutáneo si es un perfil foliáceo o si es linfoma u otra cosa ¿cómo se hace esto? yo diría lo primero como siempre que hacemos una biopsia de piel lo más importante es elegir bien las zonas que vamos a biopsiar esto es la clave del éxito de una técnica que es invasiva es cara por tanto tiene que salirnos bien no podemos acabar con un informe que dice bueno no esto no es diagnóstico entonces ¿cuál es mi recomendación? yo diría hay que prepararse para tomar varias biopsias normalmente 3, 4, 5 suele ser por punts de 6, 8 milímetros de diferentes zonas de zonas que hemos identificado como zonas lesionales y a cada biopsia indicar de dónde es este es puente nasal codo cojinete plantar es verdad que da pereza o que es un poquito engorroso realizar biopsias de piel de los cojinetes yo lo que suelo hacer para no perjudicar más al paciente que tenga más dolores no ir justamente a la zona ventral central del cojinete sino que ir un poco lateral y que no les duele tanto pero una zona inflamada del cojinete elegir estas zonas no coger zonas ulceradas ahora veréis en las imágenes siguientes que las lesiones más características son epidérmicas por tanto si coges una zona que está ulcerada y que carece de epidermis no se van a ver estas lesiones zonas de costra no hay ningún problema pero no zonas ulceradas vamos a la periferia recordar que cuando hacemos biopsias de piel no hacemos una limpieza quirúrgica de la zona vamos a coger con todo lo que hay costras material seco exudados no hacemos una preparación quirúrgica como cuando vamos a hacer una intervención convencional por tanto cogemos una zona costrosa o varias zonas las identificamos bien y las enviamos al laboratorio si hay infección bacteriana que se da en muchos casos es decir si haciendo una citología previa de las zonas lesionales vemos que hay neutrófilos que hay cocos interiextracelulares etcétera una opción es dar un antibiótico dos o tres semanas que se resuelva la infección bacteriana y luego hacemos la biopsia la suerte y lo bonito de esta enfermedad es que las lesiones histopatológicas son muy características es decir son lesiones aquí yo os he puesto dos aumentos aquí veis a menos aumentos y aquí a mayores aumentos biopsias de casos de síndrome hepatocutáneo y fijaros que aquí tenéis esto es epidermis todo esto y a partir de aquí hacia abajo es dermis la dermis está prácticamente normal es un problema solo en la epidermis que es el tejido de más exigencia metabólica que tenemos en la piel también tenemos las glándulas aquí abajo sebáceas que están bien y ahora fijaros que en la epidermis porque esta enfermedad los patólogos la definen como la que presenta la bandera francesa porque la epidermis presenta tres colores el rojo el blanco y el azul y estos tres colores son estas tres zonas que veis aquí el rojo el blanco en medio y abajo el azul ¿por qué hay esos tres colores? pues básicamente estos tres colores que aquí los veis igual o en este de aquí corresponden a tres zonas diferentes de la epidermis la parte superficial lo que constituye el rojo de la bandera es para queratosis es decir en vez de formarse un estrato córneo normal se forma un estrato córneo anormal muy grande y que contiene todavía núcleos retenidos de los queratinocidos lo cual no es normal es decir se forma un estrato córneo para queratótico aumentado o hiper queratótico la parte central que aquí está muy finita que en la anterior diapositiva lo veíamos mejor es una zona clara a veces que es lo que el blanco de la bandera francesa es una degeneración vacuolar de los queratinocitos es decir probablemente por el trastorno metabólico que sufren estas células presentan una degeneración y aparecen como vacuolizadas o como más claras y la parte azul o la parte inferior corresponde a una hiperplasia de la epidermis es una epidermis hiperplásica es decir es una epidermis que combina tres cosas hiperplasia degeneración vacular y paracreatosis y esto es único de esta entidad esto hace que se pueda diagnosticar histológicamente es verdad que hay unas variantes y ahora esto es una digamos una charla más para clínicos que para histopatólogos si hubiese histopatólogos interesados diría que es verdad que hay diferentes formas histológicas de esta entidad una que da muchos problemas es la que os he seleccionado aquí en la que en la epidermis aparte de verse degeneración vacular y las tres zonas más azules abajo más blancas en medio y rojas arriba de la hiperplasia degeneración vacular y paracreatosis se ve mucha apoptosis de queratinocitos y aquí lo veis en esta se ve bastante bien queratinocitos apoptóticos pensamos que esta forma es la que está asociada a los perros diabéticos es decir al subgrupo de perros diabéticos presentan una forma diferente de histopatológica de síndrome hepatocutáneo finalmente o sea vamos a caracterizarla por la bioquímica sérica por los valores de aminoácidos por la elevación en enzimas hepáticos vamos a tener un diagnóstico muy exacto a partir de la histopatología cutánea y luego si se quiere se puede hacer un diagnóstico por imagen abdominal en la gran mayoría de casos más del 95% la ecografía hepática muestra este aspecto como si te fijas en esta imagen como de queso gruyere que hace como una especie de cavidades de zonas delimitadas por un borde más ecogénico y que tienen diferentes tamaños y que se supone que esto corresponde a la degeneración vacular del hígado hay zonas de degeneración vacular delimitadas por zonas de más condensación o en ocasiones inflamación hepática aquí en la siguiente diapositiva tenéis un vídeo de de Traffs de la Universidad de Traffs hecho por la doctora Dominique Penich de uno de mis pacientes de Annie y se ve bien este aspecto de como burbujas que tiene el parénquima hepático es una una presentación bastante característica es un hígado si se hace una radiografía de tamaño prácticamente normal no son hígados mucho más pequeños un poquito de bordes un poco más redondeados y son y no suele haber líquido acítico es decir cuando se hace el examen ecográfico por ejemplo en cirrosis es más característico el observar líquido acítico aquí no se ve líquido acítico lo que sí se ve es estas características formas de queso gruller panal de abeja le han dado diferentes nombres en diferentes artículos al parénquima hepático nos has adelantado un poquito ya Luis cómo podríamos confirmar el diagnóstico pero en qué momento podemos determinar que realmente el paciente sufre este síndrome claro esta es una pregunta muy interesante porque es un síndrome relativamente poco conocido y no hay unos criterios diagnósticos totalmente establecidos yo diría que si por una parte primero tenéis unas lesiones cutáneas macro y microscópicas típicas es decir la presentación macroscópica es característica y el patólogo identifica los cambios epidémicos estándar y identifica lesión hepática simplemente por bioquímica sérica por ejemplo yo creo que se puede establecer el diagnóstico es verdad que si añadís la ecografía abdominal está más completo más fundamentado el diagnóstico pero muchas veces solo con una buena bioquímica sérica por ejemplo que comprenda unos valores de aminoácidos se puede hacer hay un estudio también que ha intentado ver si en orina se podían ver los cambios de aminoácidos ya se podían ver en orina pero no ha sido todo concluyente por tanto yo creo que me centraría en estas dos características es decir lesiones macro y microscópicas cutáneas indicio claro de lesión hepática a partir de aquí se puede hacer ecografía abdominal y hay muchos centros en que quieren caracterizar la lesión hepática mejor con una biopsia hepática se puede hacer y acabas de tener el caso totalmente redondo ya totalmente definido una vez confirmado este síndrome ¿cuál nos recomiendas que sea el tratamiento más efectivo? bueno el tratamiento es es complicado y es un síndrome que luego veremos el pronóstico tiene un pronóstico reservado es decir estamos hablando de una enfermedad que tiene un espectro de lesión hepática muy grande pero es que tiene una lesión muy grave muy irreversible y hay otros que tienen una lesión más leve es decir que hay diferentes es un espectro de cuadros y de gravedades ¿no? yo diría de una forma más o menos ordenada primero si en la historia o en por algún motivo hemos identificado un problema subyacente por ejemplo el tratamiento con un fármaco hepatotóxico fenobarbital es el más clásico pero puede ser otros hay que corregir esto y cambiar lo que está produciendo el daño hepático esto sin duda de hepatopatías por ejemplo por cobre por fármacos etc hay que corregirlo a partir de aquí hay que dar un tratamiento que básicamente es proporcional a la piel y a la epidermis valor alimento de gran valor nutricional para que pueda funcionar normalmente lo que hacemos es como base una alimentación de alto valor nutricional con proteínas en gran cantidad y de gran valor nutricional de calidad estamos aquí en Affinity hace un momento hablábamos de posibilidades pues de la mayor parte la gama advanced contiene toda proteína de alta calidad se puede elegir por ejemplo de crecimiento de cachorros que tienen alta cantidad de proteína y si en el análisis que hemos hecho el perro es diabético hay que dar una alimentación de perro diabético advanced diabetes una formulación específica para diabetes aparte de esto se administran protectores hepáticos que la mayoría contienen antioxidantes vitamina E y el tratamiento más efectivo y de ataque es semanalmente dar al menos en los primeros meses soluciones de aminoácidos que hay varias comerciales de forma endovenosa es decir llamar el paciente viene una vez a la clínica y aparte que se ha mejorado la alimentación está con un hepatoprotector con vitamina E con un alimento preparado de alta gama se le emisa semanalmente una inyección de aminoácidos de forma que la epidermis va normalizando la función ahora te enseño uno de los pacientes este era Captain un síndrome hepatocutáneo por una hepatitis activa crónica y aunque es de los casos más graves y más espectaculares que he visto con tratamiento de hepatoprotector y venía cada semana a la vela es como tenía las lesiones muy graves en la cara en torno a los ojos estaba realmente afectado el paciente desde este tipo de lesión erosivo ulcerativa costrosa y prácticamente no podía caminar pero tenía tal inflamación en cojinetes plantares en todas las manos que no se negaba a caminar cuando empezó a mejorar ya llevaba casi siempre botas para caminar y fíjate con el tratamiento que recibía cada semana venía a TAF le dábamos la solución endovenosa de aminoácidos veía como la cara va mejorando rapidísimamente luego el mantenimiento de estos pacientes en casa pasa por intentar solo con alimentación de alta gama con complementos con hepatoprotectores intentar mantenerlo en un estado aceptable y si empeoran vuelven al régimen semanal de recibir soluciones de aminoácidos hay muchos libros que también recomiendan añadirles una yema de huevo cada día porque dicen que el contacto también con el alimento totalmente fresco no tratado crudo ayuda es decir que a veces se complementa con una mezcla de huevo crudo la alimentación diaria y en general si el daño que ha habido hepático no es irreversible estos perros tienen pronóstico aceptable entonces una parte muy importante como profesionales de la clínica veterinaria es poder comunicarnos con los tutores y los de estos pacientes nuestros en este caso cuando hemos confirmado el pronóstico ¿qué podríamos contarles? bueno es complicado explicarles digamos cuál es el pronóstico y cuál es la evolución que va a tener su perro porque como hemos visto es un síndrome relativamente difícil de entender y difícil de seguir yo empezaría diciendo que en la comunicación con los propietarios lo primero es que entienda lo que le ocurre al paciente es decir lo que hemos visto en la piel es el reflejo de otro problema generalmente hepático podría ser que en la investigación diagnóstica se encontrara por ejemplo un tumor pancreático entonces hablaríamos más de dermatitis necrolítica superficial pero tienen que entender que el cuadro es fundamentalmente interno y que la piel sencillamente nos está enseñando que el perro tiene un trastorno digamos metabólico grave y que el futuro va a depender de lo grave que es esta lesión hepática si el daño que evaluamos hepático es moderado y la respuesta al tratamiento es buena en las primeras semanas el pronóstico es mejor es decir lo que quiere decir si el daño hepático está en una fase reversible el pronóstico suele ser bueno ¿cómo lo vemos esto? generalmente porque ni siquiera con biopsias hepáticas es fácil de identificar como se suele ver es que tú empiezas el tratamiento y si los valores que habías utilizado al principio por ejemplo de enzimas hepáticos de aminoácidos se normalizan relativamente rápido te entiendes o identificas que la lesión hepática está mejorando si por el contrario a pesar de todo el esfuerzo mejoran un poquito las lesiones cutáneas pero sigue teniendo un valor alto de enzimas hepáticos etc quiere decir que el daño es probablemente irreversible y en este caso el pronóstico es desfavorable no hay muchas series publicadas ni buenos estudios de pronóstico de seguimiento yo os he traído aquí el peor que hay es decir para decir cuál es el peor de los casos este es lo que se llama la curva de Kaplan Mayer de sobrevivencia de los Shih Tzus que tienen síndrome hepatocutáneo dermatitis necrolítica superficial genética es decir los que las desarrollan sin un digamos cuadro identificable subyacente fíjate que aquí tienes la proporción de perros y aquí tienes el tiempo en meses a los 10 meses del diagnóstico a partir del momento del diagnóstico solo el 15% de los perros estaba vivo es decir que este es un extremo de pronóstico desfavorable en estos pacientes porque la enfermedad metabólica seguía su curso prácticamente sin respuesta a la intervención ahora hay muchos otros casos en que si el daño hepático no ha sido muy grande los perros viven con tratamiento de soporte suficiente un año año y medio dos años yo tenía pacientes con tres años de supervivencia este es otro ejemplo también publicado en Canadá hace se publicó hace unos años de un caso lo mismo este es otro nombre de enfermedad eritema necrolítico migratorio es un nombre que más se utiliza en humana en veterinaria no lo utilizamos que ellos reportaban en Canadá más de 24 meses con aminoácidos y también añadían lípidos en la infusión es decir intralipid de Baxter era uno de los tratamientos de soporte aparte de una buena alimentación y este reportaban que el perro había vivido más de 24 meses es decir que depende un poco de cada paciente es un pronóstico reservado dependiente de cada paciente para volver al caso inicial y cerrar la charla que ya acabamos yo os he empezado enseñando el caso de Benny Benny tenía un síndrome de patocutáneo por toxicidad con fenobarbital que hicimos se cambió el fenobarbital por levetedaciram se administraron protectores hepáticos con llevas de huevos soluciones de aminoácidos primero endovenosos luego en polvo en la dieta y aquí Benny yo ya luego le perdí la pista iba a su veterinario pero sé que estuvo bien al menos un año o dos años con el tratamiento porque la lesión hepática probablemente no era ni grave ni irreversible es decir que el pronóstico es reservado y hay que hacerlo paciente a paciente muchas gracias te voy a hacer alguna preguntita que nos ha ido llegando y nos parece muy interesante has comentado un poquito bastante por encima el tema de la alimentación de estos pacientes que sufren este síndrome entonces en este caso que el metabolismo aminoacídico glucídico está afectado hay algunas pautas nutricionales que tú recomendarías seguir y aquí también quiero incluir una pregunta que nos ha llegado ¿podríamos añadir en la dieta hígado? Hay las dos cosas por separado es decir sí el componente nutricional es muy importante porque es verdad que si reciben en la alimentación gran cantidad de aminoácidos de alto valor nutritivo que son los que necesitan vamos a poder bajar la frecuencia de inyecciones endovenosas que es lo más costoso lo más difícil etcétera por tanto yo siempre les recomiendo como base un alimento de alta calidad a veces incluso un alimento de cachorro de crecimiento que tiene más proteína proteína de calidad de alta gama y luego encima de esto vamos añadiendo capas en este caso que habéis visto anterior le daban todo endovenoso aminoácidos soluciones lipídicas etcétera pero la idea es que en el futuro se pueda sostener un tratamiento que no sea endovenoso por ejemplo hay muchas veces que los aminoácidos después de dar los endovenosos se empiezan a dar en polvo hay soluciones de esas que tienen aminoácidos en seco y hay gente que nos ha hecho un estudio digamos controlado serio que lo permita que dicen que también ayuda mucho que parte de los alimentos sean crudos y que no hayan sido procesados por esto hay personas que añaden a la dieta huevo o hígado crudo mezclado con huevo y se supone que esto facilita un poco el aporte de aminoácidos por tanto es una opción no te puedo decir que se ha demostrado en un estudio que es efectivo pero yo creo que es una cosa que se puede probar yo al menos huevo el hígado me da más respeto y me da más cosas pero huevo sí que le suelo recomendar que añadan un huevo o una yema de huevo cada día a la dieta crudo perfecto nos preguntan también si tal y como hemos visto hay casos de perros que acaban desarrollando diabetes mellitus pero en general sería recomendable aplicar dosis de insulina o no se recomienda no se recomienda tratar a los diabéticos con inicialmente con insulina y normalizarles la dieta y la función hepática estos son un 25 28% los que no son diabéticos los que tienen solo hiperglucemia sencillamente se tratan como hemos dicho y vemos y vemos si en parte del proceso hay una normalización de la glucemia pero no se desde la insulina a los que no se confirma que tienen diabetes perfecto nos llega también una consulta sobre el tema de los tratamientos tópicos como baños lociones en este caso sería recomendable hacer este tipo de terapias a ver la única terapia que más o menos se recomienda en todos los casos es si hay infecciones en alguna de las zonas haciendo citologías investiga si hay infección bacteriana limpiar las zonas con una solución de clorexidina al 3% para evitar que se retrase la epitelización porque lo que queremos es que se normalice esta piel si hay algunas zonas que están ulceradas y que es más difícil poner lavar etc otra alternativa que se puede poner en las úlceras hasta que se acaben de cerrar es la crema de sulfadiazina argéntica la silvederma o genéricos yo no pondría muchas más cosas ni muchas soluciones con antibióticos porque retrasan la epitelización se ha visto que tiene un efecto citotóxico y tóxico sobre las células epiteliales y ya son células que tienen un metabolismo anormal es decir que lo mínimo que se pueda poner es lo que hay que poner lavar las zonas con una solución de clorexidina y si hay algunas zonas con ulceraciones más permanentes y no se quiere poner o lavar aplicar un poco de silvederma y ver si se normaliza la piel perfecto volviendo un poquito a uno de los orígenes de este síndrome nos preguntan un paciente epiléptico que has tratado con fenobarbital y que padece también este síndrome que podemos hacer bueno aquí lo pone en la diapositiva lo que hicimos nosotros se cambió inmediatamente el fenobarbital a una alternativa que es el levetilacetam que funciona es o menos igual en muchos casos es más caro tiene algunas diferencias pero cambiarlo entonces hay varias alternativas al fenobarbital este era un caso de este perro que como fue bien con el fenobarbital y no veía ningún efecto adverso bueno pues no se plantearon que podía a la larga tener problemas pero hay alternativas perfecto pues hasta aquí el webinar de hoy muchas gracias por tu tiempo Luis ha sido un placer poder empezar esta temporada contigo muy bien y a todos y a todas vosotros recordad que podréis descargar gratuitamente una vez finalicemos esta emisión la presentación que nos ha traído hoy el profesor Luis Farré y tenéis muchísimo más contenido veterinario de actualidad en todas nuestras plataformas oficiales y si os suscribís a nuestro canal de Youtube estaréis siempre al día de los lúminas que seguiremos haciendo así que nos vemos el próximo miércoles 16 para la siguiente entrega muchas gracias gracias gracias